Hola, soy Harold Torres y quiero invitarlos a que asistan a las proyecciones del Festival de Cine de San Luis, Arizona, que celebra su décimo aniversario. Muchas felicidades. El día 18 de noviembre a las 6 p.m. se presentará González Falsos Profetas de Cristian Díaz Pardo, donde tuve el gusto de participar junto a Carlos Bardem, Olguita Segura y varios actores más. Saludos, ojalá puedan acompañarnos.